¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Joder! ¡Me has hecho la noche! Es que... No sé, ha sido por mirarte el moflet y digo... ¡Me parece algo extraño! En plan, ¡qué raro! Tiene como... ¡Un momento! ¡Y hay taminos! ¡Me voy a dejar por aquí, ¿vale? ¡Me encanta! Y voy a aprovechar si al final comes algo ¡Sí! ¡Lo prometo! ¡Venga! 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 Gracias. 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 Gracias.